Y mucha atención padres de familia con esta noticia, son más de 7 mil los cupos disponibles en las instituciones educativas públicas de Tuluá. El llamado es para que los padres de familia cumplan con este derecho que tienen todos los niños, niñas y adolescentes. Aún tenemos cupos disponibles en muchas instituciones educativas de nuestro municipio, por lo tanto queremos aprovechar para invitar a la comunidad en general y a los padres de familia que tienen a los niños por ver el sistema educativo, de que se acerquen bien sea a la institución educativa a su preferencia o a la Secretaría de Educación para nosotros darle la orientación pertinente para que sea una realidad de que el niño acceda al sistema educativo. O sea, es importante que los padres sepan de que es una obligación que tenemos como padres de familia el garantizarle a nuestros niños, a nuestros hijos la educación. El funcionario resaltó la estrategia e iniciativa que se adelanta desde la institución educativa técnico de Occidente, eso con el fin de completar la cobertura estudiantil. Gracias a que la rectora, sus coordinadores y su equipo de profesores desde el corazón han decidido apoyar y motivar para que los padres de familia se acerquen y matriculen a sus hijos. Entonces ellos con sus propios recursos han hecho la donación de útiles escolares, los cuales están colocando a disposición de los niños que llegan a matricularse y que tengan algún tipo de dificultad. Y me parece que es una estrategia bastante interesante que podrían replicar otras instituciones educativas, sin embargo es algo que es de competencia exclusiva de cada institución. Lo más importante es que hay cupos disponibles y que los padres se pueden acercar, independiente de cuál sea el incentivo, lo importante es la educación del niño. Los padres de familia aún se pueden acercar a la institución educativa de su preferencia para realizar la respectiva matrícula.